¡Ya déjalo en paz, pinche Felipe! ¡Ya déjalo en paz, güey! ¡Está trabajando! ¡Ya déjalo en paz, güey! ¿Tú cómo no estás trabajando? ¿Hablas con la muchacha de la quito? ¡De la quito! Ustedes sí pueden empezar la vista y seguirle, pero ya no sé si el hijito se va a hacer contestar. ¡No! ¡Ya le dije a José! ¡Ya! 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 ¡Ya lo siguen, no! ¡De no haberle sentido! ¡No! ¡Ya lo siguen ahora, como tiene su luz! ¡No! ¡No, no! ¡Ahí! ¡No! 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 ¡Gracias!